Así empezamos el día este lunes 2 de octubre. Servicios Públicos Municipales organiza un concurso de alebrijes a celebrarse el próximo 31 de octubre en el Panteón Yañez. El 90.3% de la superficie de Sonora registró algún nivel de sequía a consecuencia de que llovió menos en el presente año. En lo que resta del año, el DIF Sonora ampliará el apoyo en alimentos e insumos a más de 200 comedores comunitarios. Vecinos de la colonia Altares Rancho Grande, al sur de Hermosillo, tienen más de dos meses esperando que Agua de Hermosillo atiende el reporte de una fuga de aguas negras. Un incendio en la cafetería de la Universidad Estatal de Sonora provocó la movilización de bomberos y otros cuerpos de emergencia.